Buenas, os vengo a tener una compra online del Mercadona Es más, os voy enseñando muy muy rápido Porque todavía tiene que venir el chico otra vez con un segundo viaje Pero os quiero grabar primero congelado Hemos comprado estas dos pizzas No, estas son refrigeradas, estas no son congeladas Esta está en la zona de refrigerado Que son la de 4 quesos y la de prosciutto Que valen cada una 4 euros Y estas, Pino Prestanichi ha dicho que no están nada mal Con lo cual, para que Pino diga que esto está decente Lo quiero probar Te me ha congelado, que es lo que más me apremia Yemitas, esto siempre hay en mi congelador Para hacer una sopa, un cocido o algo así Menos de 2 euros Salteado de setas Esto me da la vida No me acuerdo cuánto cuesta Pero está bastante bueno Suelo cogerla de donde sea, de Lidl, de Mercadona y tal No es que me... Otra cosa que he comprado es Porciones de bacalao en su punto de sal Sin piel Y hace muchísimo que no comemos bacalao Creo que esto costaba unos 7 euros más o menos No era barato Pero... Necesito comer pescado Es que no estamos comiendo nada de pescado Pero nada, nada, nada Más cositas, más cositas, más cositas De congelado No digo para que nada por cortar el vídeo Irme corriendo a guardarlo Alitas De las que son barbacoa Estas cuestan, creo que... 3,40 3,60 Están muy buenas Las hice el otro día en la freidora de aire Y están muy muy buenas Esto es congelado Más cositas Pechugas de pollo ¿Qué valen las pechugas de pollo? ¿6 euros? 5, 6... 5 y... Entre 5 y 56 euros, ¿verdad? Pechugas de pollo Deciros Vienen cada una envueltas en film O sea, si queréis abrir esto No... No pasa nada Podéis coger una Descongeláis Y luego le quitáis el film Están perfectamente envueltas Ah, perdón Si lo pone 5,65 el kilo Esta me ha costado 6,44 Y... La otra Que viene un kilo 195 gramos También con 4 pechugas 4 semillas pechugas 6,75 Lo pone en cada paquete Eso, el kilo está 5,65 Me parece muy buen precio Para cómo están las pechugas Salen buenas El kilo está bueno Y me gusta bastante Ya os digo Las tengo, descongelo Y ya están Me da la vida Más cositas Hemos cogido Yogures de sabores Estos normales Que vienen Dos de fresa Dos de plato Dos de macedonia Dos de coco Dos de limón Dos de sandía Dos de vainilla Y dos de galleta Sé que los he probado Y sé que están buenos Pero no me acuerdo mucho Y la verdad Últimamente estamos cogiendo Bastante yogures Es porque se nos acaba la fruta Básicamente Dos con algo Es que no tengo el barán O sea, no tengo el barán Ni etiqueta Así que Flan de huevo 3 euros Estos son los que vienen 9 Salían mucho mejor de precio Estos Pero por pelos Estos Que los flan de huevo Normales Abre, por favor No vas a salir Y Yogures Naturales Sin azúcar O sea, normales Uno Cero cinco Seguimos para la compra Vale, ya está Ya lo ha subido todo Y todo perfecto Vale Os voy Y lo estaréis viendo Os estoy poniendo abajo Los Los precios De los productos En edición Más que nada Porque tengo el barán delante Y es que si no Me voy a morir aquí De lasco Para que nos vamos a engañar Además, hay cosas que normalmente O no compro O no me habéis visto comprar De la gafas Vale Uno de los productos Que uso mucho Por cierto Ha venido envuelto En una bolsa Perfecto Para que no No perdiera nada Es este El quita manchas Con Oxi Active Le meto Una Un tapón Siempre En cada lavadora Cada vez que pongo Una lavadora Le pongo un tapón De estos Hay alguna mancha Que no se va Pero bueno Ahí está Me gusta Coca-Cola Cero Cero Cojo esta Pero creo que Cuestaba 72 Céntimos O 70 y pocos Céntimos Salía mucho más barato Que coger latas Y de estas He cogido Cuatro Voy a ver Lo que caigo Si hay algo Que no me han servido En principio Parece ser Que he entregado Todo Así que iremos viendo He probado También de los De cuentos De hadas El de capelucita Tinta Es la primera vez Que lo cojo Creo que varía 1,95 O así Unos 2 euros Es un tempranillo Con syrah Supone que es suave Veremos A ver Que tal está No lo he probado nunca Vale Estas son las Las otras Cositas Papel higiénico El de doble rollo Compacto Que son de 12 4,40 Esto si que me acuerdo Porque lo suelo Compré a menudo Gato que ha salido Comandolich Pan Que yo juraría Que cogí 6 Y solo me han traído 3 Un momento Que mire Solo por curiosidad Ya porque vamos Creo que falta una bolsa Ah no 3 barras de pan 1 Vale no Al final no cogemos 6 Vale 1,15 Y misteriosamente Aquí hay un mix Que no entiendo Pero eh Vale Quién soy yo Para colgar Galletitas de estas De surtido Que en el idl Están las mimas Y a mi me gustan más Pero que en el idl Decía que estás bien Y yo pues estás bien Os estaré dejando el precio Por la cajita de info Porque donde lo tengo No está Y cebollas De estas que son un kilo Porque es que si no se me hacen malas Así que prefiero comprarlas De kilo en kilo Y que no se me hagan pochas La verdad Yeah Pixel No se porque viene corriendo Porque el gordo viene detrás Vale a ver Ah es que está aquí Vale Que no con un arpánico Aros Hacía mil Que no compramos Oreos Así he comprado Las de Mercadona Me interesan Porque vienen en monodosis Si no me como la caja Me cojo uno Y ya está Pero vas a esperar Cuando tenga antojo Eh He visto No se si por Instagram Por TikTok O por no se donde Que esto está buenísimo Que son las De esos de maíz Pero con sabor a jamón serrano Yo probo las de Vicenturi Y están bastante buenas Estas ni idea Eh Cuanto pesa cada uno de estos Por curiosidad No lo sé Así hago de pronto No lo veo Ah vale Por porción de 35 gramos Igual a 4 tortitas 146 calorías Esto engorda casi Lo mismo que un yogur Ahí lo dejo Patatas de estas De sabor limón y pimienta A mi estas me gustan bastantes Bastantes Los aros también por cierto Ah vale Caramelos de estos rellenos de frutas Ah son duros Vale son caramelos duros Rellenos de frutas De cereza De fresa De limón y de naranja No sé que tal están Los hemos comprado por Me Igual que estos Que son mix de frutas De 0% azúcares Que vienen de cereza De frutos del bosque Parece ser A ver Melón Limón Cereza Frutos del bosque Naranja Y fresa No tengo ni idea De cuanto cuesta Lo estaré dejando en la pantalla Los super el día que los compré Ugo ya No sube si viene Y muere de pez He cogido también Un pack de 12 De cerveza sin alcohol La 00 Que es la que tomo yo O si algún momento me apetece Tomarme una Ahí está Tengo Porque no tenía ningún tipo de cerveza Hace bastante Y de vez en cuando Me gusta tener algo La verdad Más cositas Que salen por aquí Gooblins O estos snacks Que Canaris No los había probado nunca Y a mi me encantan Son Gooblins Los originales se llaman Gooblins Y esto está buenísimo Ya os digo Se me cae larga más Un molinillo de pimienta negra Sin mani más Pimienta negra Dos patés Que están muy buenos El de salmón Este lo comimos en navidad Está bastante bastante bueno Es más Os lo dije que lo compraba Porque no compraba el salmón De verdad Y este Que es de pollo asado Yo os prometo Que no he dado un duro por este Pues sabe tal cual A pollo asado Como si hubiera pasado Por la Turmix Pues es pollo asado tal cual Está muy muy bueno Y hemos repetido Hay por aquí Vale Me encanta el hecho De que todo lo que se pueda manchar Viene envuelto Todo lo que pueda salirse Manchar algo O lo que sea Viene envuelto Y me han avisado perfectamente Oye ya cuidado aquí cristal Digo perfectísimo Cristal del vino En la otra se la ha pasado Pero bueno Esto Lo vi en el Mercadona La última vez que fui Y no me lo compré A 5,50 Pero me he visto un huevo A 4 euros Y he dicho Trapa acá Es un neceser De Hedwig De Harry Potter De hecho Es oficial Porque viene con el logo De la Warner Y costaba 4 euros ¿Para qué lo quiero? Pues soy sincera Para las compresas Compresas y tan packs Para llevarme a la oficina Porque el que tengo Lo he perdido Con lo cual Necesitaba algo Medianamente pequeñito Por si acaso ¿Vale? O sea Por si acaso Porque aquí un cepillo de dientes No cabe Creo que no cabe A ver Más o menos ¿Boris caben? O sea que Como escucho sería estupendo También ¿Boris caben? Ahora me ha hecho dudar De su procedencia De para qué lo voy a usar Que lo voy a usar De todas Todas Ya os digo 4 euros Me costó Ambientador Love Es el que tengo El dispensador Del comedor Repito Repito Y repito Con este Es el olor Que más me gusta De los que tienen Tal cual Si tuviera el de Chai Meria Vip Pero como no lo tienen El Love Tal cual He cogido este jabón nuevo Que es Aquí pone una piruleta De Coyac Una piruleta de forma de corazón Veremos a ver Había un antes azul Ahora rojo Vamos a ver la diferencia Porque total Lo tengo Y es el que estoy gastando Pero he comprado ahora este Huele a Coyac A A Tal cual A A Coyac A piruleta de corazón Tal cual Tal cual Huele muy bien Que luego necesite 3 kilos de crema de manos Como su hermano Probablemente Porque la reseca Pero que huele muy rico También os lo digo Para que nos vamos a engañar No me acuerdo el gusto Vamos a hacer un parón A guardar todo esto Porque no me cabe nada más Y continuamos Luego para bingo Toallitas de bebé No recuerdo Si nos hacían falta O no Pero bueno Tener esto siempre viene bien Si tengo de más Simplemente el mes que viene No pediré Y ya está Suelo pedir casi siempre un paquete Sale más barato Cogerlas en paquete de 3 Que cogerlas sueltas Por leve Pero sale un poco más barato Arroz redondo Creo que he cogido un kilo Si por aquí no veo más A dos o tres salgan más En otra bolsa Arroz Néctar de guayaba Le he querido probar No sé qué tal está A mí la guayaba me gusta Le he probado los zumos del Carrefour De Mercadona Ni idea Aceitunas sin hueso Para las ensaladas Aluvia blanca Para hacer fabada O hacer cualquier cosa Nosotros usamos esto Tortole Trotole vegetales Esto es con esta forma rara Deciros que para carbonara Están Espectaculares Porque se mete por aquí Por dentro Lo que es la nata Y están brutales Con tomate también están ricos ¿Vale? Con cualquier tipo de salsa Como se mete entre medias Están espectaculares Para hacer una ensalada de pasta Muy muy buenos 1,30 euro que eran Si no os he dejado el precio Vale Sopa maravilla Que por lo que veo Viene suelta Un paquete de dos 55 céntimos Yo pensaba que venían Dos paquetes Pero no Vienen un paquete Bueno, vamos a probarla Sopa de cebolla Por si quiero hacer Las pechugas con nata Otra vez Por si acaso Ahí está Lo tengo ahí guardado Choles de chocolate Dos Pueden quedarse ahí Esto caduca cuando caduca Junio 23 de junio 23 de junio Pon que los hay Tranquilamente ¿Sabéis? Pon que los hay El otro vino Justo Del rosado El de alicio En el país De las uvas Creo que esta es la tercera botella Que compro ¿Por qué los has comprado? Si compraste hace nada Sí Para tenerla de guardado Por si no voy a Mercadona Me apetece Y no Y no tengo Porque prefiero beber Cervezas en alcohol Pero He cogido Por tener Por tener un poquito De algo Que no suelo tener Ya os digo No suelo Tener estas cosas Vale Otra bolsa Bueno Más cositas De hecho Arena aglomerante De gato No es esta la que uso Por defecto La que uso por defecto La compro en el tienda animal Que es más Cuando Ya lo enseñé Creo que ya lo enseñé ¿Por qué compras esta entonces? Pues por si acaso Por si acaso Porque el saco que compro Del otro lado Son 10 kilos Y me dura Pues unas 2 semanas 3 semanas Pero y si me pillé A fin de mes Pelada como una rata Y no pudiera comprar ¿Qué? Pues me gusta tener Un paquete o dos De estas Por si acaso Por si acaso Perdón ¿Qué es mi cariño? Venga 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 Si el trabajo De grabar este vídeo Por partículas Va a ser bonito Porque corto Guardo Corto Guardo Cuando me vaya A ponerlo Precio Va a ser la leche Queso rallado Especial Pasta Este es el queso En polvo Me gusta bastante Ya os digo Me gusta este bastante Para pasta Surimi de cangrejo Para las ensaladas De esto Uno ¿Por qué os digo? Porque ahora voy a ver Cosas de dos Queso Burgos Natural El formato Grande Sale un poco más barato Para ensaladas Dos paquetes de dos Lechuga de pavo Reducido en sal El paquete de dos Sabéis que yo Por norma general No suelo comer carne Que no sea más de un 80% Con esto ya estoy palmando ¿Vale? 80 Quizás Más de un 90 De hecho Me gusta comer Más de un 90% De carne En el companaje Esto ya os digo Que no lo cumple Es un 65% Pero es que El precio que está todo Como no rebaje Eso no como nada La verdad Jamón cocido de cerdo Esto es un 85% De carne Ya es un poco mejor Que el pavo Este no es reducido en sal Este simplemente Es el doble normal Es que si no me voy a Entre que me voy a Me voy a Vale Os enseño Vichisua La tienen hecha ellos Nunca la he hecho yo ¿Vale? De hecho esto lo probé En un pedido anterior Y cuando ahora Toda la atención Va a estar yendo Por esa pelusa de ahí Que se acaba de desplomar Porque está jugando Todos lo sabemos Según a mí Imagino la vuestra La vichisua Que está refrigerada En Mercadona Deciros Estos goles Son la caña Para reutilizar Caben unas patáticas Unas Como Para tirar la cáscara De las pipas Esto es glorioso Porque hace montoncito Y cabe bastante De hecho esto Para llevar a la oficina Me parece estupendo Son 350 gramos Y la verdad Es que tiene muy buena pinta Lo he comido Está bueno Dos minutos al micro Y esto es bastante Bastante Está bueno Para que no vamos a engañar He cogido dos ¿Por qué? Porque si un día Por lo que sea No puedo hacer comida Es cualquier tonta más Es si un otro día Francés Y vamos que chutamos Por unas prisas Básicamente Eso ha sido en concreto Por unas prisas El agua que compramos ahora Que es la bronzales Es muy similar A la teleno Que yo comproba De la al campo 16 garrafas De 100 litros Uy de 100 litros No 16 garrafas De 6 litros El pedido máximo De agua En Mercadona Son 100 litros Yo creo que he cogido 92 o 96 No me dejaban meter otra Otra garrafa He cogido 16 botellas Así que tendría que ser 96 Porque si no No me dejarían Ay A guardar Última ronda Lechugas Dos packs de estos De 3 99 céntimos Me parecen más grandes Que las que son Del pack de 6 Con lo cual Las compro mejor Champiñones laminados Porque hace Eones Que no comemos Una bandejita 1,91 Este es el precio Si que lo pone Sangre de pollo Sangre hervida De pollo Esto se hace encebollado Por lo más general Y está súper súper bueno Esto es medio kilo Esto es medio kilo Que la puedo perfectamente Congelar Ahora que caigo Leche semidesnatada 4 cajas Como esta La compra del mes Salchichas de pollo De from food De pollo y pavo Por cambiar De la tercera Y porque técnicamente Estas son un poco más sanas Técnicamente Gnocchis Por lo mismo Unas prisas Esto está buenísimo Los que son rellenos De queso También están muy 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 ricos Y además Esto caduca En abril El 29 de abril Con eso Tengo más que tiempo Más que sobra Para todo el mes Vale Masa fresca De empanada Hemos comprado Una Para hacer Pues eso Empanada Porque tenemos Pisto Así que Tiene toda la pinta De que va a caer una Cuando se pueda Esto refrigerado Yogures de caña Estos me encantan Y creo que cuestan 1,15€ Estos están muy muy buenos Y gelatina He cogido De esta Que viene Mango Guayaba Y piña Mango Maracuya Y piña Y he cogido Una de fresa La gelatina Cuesta un euro Eso no me La gelatina Cuesta un euro Cada una Y el gato Ya se está ramiando Y esta ha sido Toda mi compra Que como veis Ha sido bastante grande Porque lo he hecho En cuatro En cuatro Viajes Tengo para bastante He llenado de despensa Y el total Han sido 188,23 Ay ¿Os acordáis Cuando hacía la compra En Alcampo? Y no llegó A 150 Pues eso En fin Ha sido todo Muchísimo 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 No os penséis Que no compro En Lidl Sigo comprando En Lidl Lo que pasa es que En Mercadona Tiene el agua Que me gusta Y claro Aprovecho para pedir Otras cosas Ya que voy a pedir Esto El pollo me gusta El pollo congelado Me gusta Hay cosas que me gustan De Mercadona Pero Yo sigo comprando En Lidl No os penséis que no Fruta La suelo comprar Del Mercadillo O del Consum O donde vea Que están buenas Pero no la suelo Comprar online Porque cuando la pido Online yo no veo La fruta Y no puedo decir Esta me gusta Y esta no Prefiero yo a verla Y carne Pues ya veis Que he comprado Pollo Tal cual Pescado Compré un poquito Me quedaba todavía Un poquito Tengo el de Congeladores llenos Nada Verdura y eso Os lo he dicho Mercadillo Es lo que veis que falta Porque lo compro En Mercadillo Cuando lo tengo que comprar O a lo mejor Yo que sé Las cebollas He comprado Y lechugas Pero tengo zanarias Porque compré Un saco de un kilo De al campo O donde fuera Porque si lo compro Normal Pero quitando de ahí Pimiento y todo eso Lo compro en Mercadillo Lo que pasa es que A veces no lo grabo Porque llegamos muy tarde Y nada Esto es todo Espero que os haya gustado Mi compra mensual De Mercadona Un besazo muy grande Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos Todo esto Todo esto Sonido De Mercadona De Mercadona De Mercadona El siguiente vídeo Sube